MOL PLAZA DEL SOL Bienvenidos al Informe del Tiempo. A continuación pasaremos a revisar el pronóstico de las diferentes comunas de nuestra región. Viña del Mar y Valpreizo tuvimos un día nublado variando espejado, con una mínima de 13 y una máxima de 22 grados. Para este jueves se esperó nuevamente un día nublado variando espejado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 21. Quilpo de Bielemana tuvimos un día espejado, con una mínima de 13 y una máxima de 30 grados. Para este viernes se esperó un día despejado, de 12 grados de mínima y una máxima de 31. Limachi Olmue tuvimos un día espejado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 30. Para este viernes se esperó un día despejado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 31. Quillote y la Calera tuvieron un día despejado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 30. Este viernes se esperó un día despejado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 30. San Felipe y los Andes tuvieron un día despejado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 32. Para este viernes estas comunas tendrán un día despejado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 32. En Santiago tuvieron un día despejado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 31. Este viernes se esperó un día despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 31 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos, la unidad de fomento de mañana es de 21.465 pesos, la última es 37.643 pesos, dólar vendedor 495. No olvide que para entretenerse, disfrutar y pasarlo bien, solo Mall Plaza del Sol de Quilpue ofrece el mejor panorama en el corazón de Quilpue. Muchas gracias, hasta mañana.